Esta semana en Gobierno en Acción, recorrimos USME para verificar el desarrollo de las obras que se han adelantado durante la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Estuvimos presentes en la conmemoración y presentación de resultados tras el primer año de la intervención integral del Bronx. Firmamos el Pacto por los Derechos Humanos para manifestar el compromiso de la administración en la protección de los mismos. Participamos en el foro Un Código para la Convivencia Ciudadana, donde se evidenció que le estamos cumpliendo a Bogotá en la implementación del Código Nacional de Policía. Bogotá será el anfitrión de la Cumbre Mundial de Jóvenes One Young World que se llevará a cabo en el mes de octubre. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.